Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, vídeo más claro al canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas 22 de marzo, actualización, novedades, eventos como siempre vamos a ir viéndolo poquito a poco aunque muchos ya han ido desgranando durante estos últimos días el tema de los trabajadores, el tema de de Jodokuya, que bueno, con Puerto Rap cabe ese cambio, el tema de finalización de temporada sabemos que el mes que viene viene la nueva temporada con el lanzamiento de un nuevo personaje bueno, cositas que entre hoy y ya os digo que el mes de abril que han ido anunciando poquito a poco vamos a ver lo que nos viene hoy, bien por un lado aparecemos aquí con un eventito nos meten un evento, vale, por inicio de sesión hasta el 18 de abril, al inicio de sesión nos dan este ítem se puede obtener máximo de 21 durante 7 días, vale, se unen tratamientos, vale, de juego 60 minutos, orbes de zorro ¿de acuerdo? que es el evento en sí aparte de algunos otros ítems una horita también nos dan más orbes y algunos otros ítems bueno, tiradita de fallitos 90 minutos también otros 3 orbes ¿de acuerdo? bien el tema es que esos orbes por tiempo de juego que ya lo veis aquí que bueno, aquí lo ratificaron después de mantenimiento bueno, pues hasta el 18 de abril en NA 19 de abril en Europa pues se van juntando se van abriendo el espíritu aquí puede pues trae Fox Spirit de tus recompensas especiales de inicio de sesión a Belia al NPC Dowa y al Fox Spirit recompensas especiales de inicio de sesión a Dowa en Belia Dowa nutrirá el Fox Spirit y se convirtirá en un Fox Coop los Fox Coops se pueden criar en los Fox Orb adquiridos a través de desafíos saca el espíritu negro y abre la ventana de mejora para hacer crecer tu Fox Coop el uso de Fox Orb en el Fox Coop es una mejora garantizada dale el Fox Coop bien criado al NPC a Dowa para que lo devuelva a la Tierra de Luz de mañana y a cambio recibirás recompensitas que está la etapa de crecimiento con las diferentes recompensas ya veis el zorro de nueve colas para ni que fuera Naruto pues eso ya has visto Naruto pues eso una vez por familia pues vamos mejorando al zorrillo y diferentes regalitos ok pero a mí ojo 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 mes que viene con la temporada y el de nueve colas y de cambio de evento zorro místico nueve colas con Dowa para obtener uno de los elementos de la derecha según la pelea establecida pues eso ahí estamos y luego también podemos convertir el zorro en bueno visita Dowa pues acaso nos equivocamos recompensa de asistencia especial mejorada de acuerdo hasta el evidentemente empieza mañana vale empieza mañana con la actualización del tema de las semanales o sea que no penséis que empieza hoy bueno consejos de inmortalidad destino memoria cristales polvo espíritu que te ayuda sellos de saco tu radiante tema de de frutos caracolas y flovas siempre viene algo ¿no? de madriamiento de jinetes más cristalitos elixires cron algunos paquetes de memoria artesano fallito de 100 piedras varias que vendrán de armaduras y de arma de acuerdo perfecto ¿qué más tenemos? caja de lujo llena de tesoros hasta el 18 de abril 18 de abril en gna 19 en europa durante el primer evento puedes tener caja de llena de lujos bien pues nada lo de siempre ese ítem que se consigue en este caso se llama caja de lujo llena de tesoros matando monstruos pescando o recolectando vale y en esa cajita pues podemos tener diferentes ítems algunos que se encaminarán por plaza otros pues bueno por piroteo capras elixires piedras y demás de acuerdo pues bueno siempre viene algún ítem de este tipo pues viene este tenemos es hora de tirar los dados tenemos ruletilla nueva de dados hasta el n 18 de abril europa 19 ahí tenemos tenemos para tirar los dados de flor de cerezo que ahora miraremos tiene los flor de cerezo que es ya te digo que es un nuevo ítem que nos va a ir dando en este evento y con ítems diferentes que bueno aquí lo ponen un poquitito más algunos interesantes que nos pueden valir y otros no tanto vemos ahí la roulette la roulette y aquí luego simplifican recompensas especiales por completar cada una que cada vez que hagamos una una vueltita recompensas de finalización una vueltita fragmento de cristal dos vueltas fragmento de memoria 10 bendición que más sirve 10 a la tercera vuelta y saco de la fortuna de conejo y cron está por cariabilización 10 de acuerdo bien aquí veis que como siempre a partir de mañana a partir de mañana 22 de marzo como pone y 23 de marzo como os digo hasta el 12 de abril dura esto tiempo de juego nos van a dar un dadito aparte de algunas cosas que nos interese de estas aquí una horita nos dan dos también el tónico y alguna cosa de las que ponemos aquí también podéis hacer una de las que si os interesa 90 minutos dos más y más de magia pura luego tenemos tres misiones semanales de Igor Bartali como digo a partir de mañana hasta el 12 de abril ya veis visitamos a Igor Bartali que está muy bien es una la verdad que es una chorrada de misión y echamos un vistazo a la misión semanal bueno derrotando mil monstruos tres daditos ya veis y caja de flor de adorno después de derrotar a los jefes mundiales también mostramos un aura latente tres daditos o llevamos una cerveza y otros tres daditos bueno aparte de las cajas y demás que ponen aquí o sea que aparte de los dados por inicio de sesión pues nos viene esa misión semanal bien el regreso del burro volador para el que le haya gustado pues vuelvo otra vez el burraco volador los que estén con con las A y demás bueno hasta el 14 hasta el 14 perdón hasta el 4 de abril NA y 5 de abril en Europa pues los burracos pues los burracos como siempre el teaser ya lo conocéis ya ha pasado en su momento alguno mejor no lo habéis disfrutado pues bueno pues podéis disfrutarlo que ya puede planear básicamente también tenemos unas misiones especiales ya veis consejo podréis viajar más rápido si te deslizas por una colina alta con las aulas del burro salto doble presiona X o A presiona 4 o X mientras salto dos veces bueno pues ahí veis que el burraco el uso de habilidades no está restringido ni afectado por nivel de tu burro pero está limitado a la clase SAI bueno tenemos misiones especiales con NPCs Herard en Logia vale misión el mejor entrenador de burros un tal burro llegar a una zona lo antes posible un tiempo X nos dan contribución algún pregamino T de Lara etc el Rancho Lynch también Herard Tergal Rancho Lynch ya os digo que misiones de evento que os puede interesar y bueno si os interesa esa experiencia de contribución pergamino y el té negro pues podéis hacerlo vale nosotros ya lo hemos disfrutado en su momento pero seguro que algunos de los jugadores nuevos pues no ojo con los licores de Ornete y Odore vale misioncita antes de hasta el 4 de abril en NA 5 de abril en Europa durante el evento habla con Merindola de Camasilvia para completar las siguientes misiones ojo con eso vale vamos a ver el NPC derrotamos aquí algunos monstruos puntuales en ciertas zonas ya veis juntamos esos caramelos campanas uvas en este bloque aquí pues lo siento la Baltarra 1 modo Karmeshi 1 y el por ejemplo la glándula de Salival 1 vale combinamos los artículos ojo combinamos los artículos y nos dan pues ahí esa combinamos los artículos para formar los espíritus de Ornete vamos las potis básicamente vale las potis tal que así ok o sea que se pueden usar son potis de 7 días desde su creación ok es un evento como digo bastante sencillo y podréis usar esa potis una vez que las creéis durante 7 días de acuerdo bien adquisición de espíritu de Ornete te permitirá completar en la siguiente la misión amanecer y experiencia que te da y un título vale habla con Merindola hacer esas misiones y te da experiencia de contribución 300 y ese título perfecto 7 días si os interesa para adelante bueno el tema del mago que también es una de las cosas que informaron en su momento hace días atrás bueno saca un evento aquí de captura personalización antes del 5 de abril personaliza a tu mago de pisa cabeza haz que tu wizard sea un único como quieras lo metes en el registro del álbum de belleza ahí lo veis y bueno y 45 aventureros pues serán pues al azar así tal con el que sí como recompensa pues ya veis ¿no? cama silvia luna vieja y una cajita vale luego también tenemos capturas de pantalla que eso ya tendréis que ponerlo en el discord oficial de Black Desert Consola habrán puesto una opción que ponga wizard que wizard es mago como control en inglés que te cagas bueno pues ponéis ahí la captura incluir el nombre de familia evidentemente y el servidor en el que juegas se sube al canal y también pues 30 aventureros que participaron en el evento pues podrán recibir value pack de 20 días y 5 de cada región vale y caja clásica trajecito bien de acuerdo perfecto perfecto bueno si os interesa hacer photocast aquí tenemos un poco el resumen de los eventos que ya lo hemos hablado antes de entrar en las notas del parche vamos a ver la tienda de perlas que lo único aunque ya sabíamos era el trajecito que venía vale y hablan el tema de los que si hubierais invertido algo en los cupones de expansión de Puerto Ratt etcétera etcétera de la tienda de perlas pues os lo os lo pues lo meten en una cajita y lo meten en algunos otros sitios por ahí no puedes elegir un artículo de la caja vale la caja de expansión del muelle pues os dan vale el conjunto atuendo ahí lo veis superius del mago sabio assassin que ya lo informaron hace un día algunos paquetes varios no he visto nada por lealtades voy a volver a revisarlo con vosotros paquete premium ahí lo veis artículos que estaba a la venta evidentemente 2 más 2 6800 perlas paquetes varios 2 más 2 vuelven a jugar un poquitito con el tema de 1 más 1 ahora son 2 par 2 packs con algunos descuentos con ítems varios ya veis gritos fragmentos bueno perlicas si queréis cron y demás bueno si no sirve nada todo por perlitas algunos ítems con los descuentos exactamente pues eso lo de los caballos mayordomos con un descuentito seleccionas 3 2400 recordar que bueno por ejemplo oye voy a comprar mayordomos están a 1000 utiliza este descuento 3 y son 2400 bueno hasta por ahí mira 3600 no se que están a 1000 fantasmitas también descuentos y algún conjunto premio aquí que tiene un descuentito el de la hechicera de acuerdo bien vamos a ir a las notas del parche el tema de la mejora de la postura del mago parche hoy incluye un cambio en el modelo del mago que ya lo informaron etc etc algunas animaciones y demás que las han cambiado de acuerdo se mejoró para que los libros secretos del despertar y sucesión se concedan al crear un personaje de prueba vale de acuerdo aquí lo ves que alguna modificación puntual alguna modificación de la konoichi también ninja mago los golpes de ataque que no se recuperan el espíritu bueno mystic assassin wosa contenido evidentemente fin de temporada fin de temporada y vuelvo a recordar vuelvo a recordar que la temporada que viene empieza la semana nunca 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 ha acabado una temporada han metido contenido más o menos han quitado todo lo que habitual de la temporada y han metido otra o sea el mes que viene de abril viene nueva temporada y nuevo el nuevo personaje vale toda la temporada con todo evidentemente todo lo que tema de graduación si no habéis acabado las piedras te las quitarán y todo el equipo tubal al máximo nivel de cada pieza se quedará y todo el tema toda la reconversión y todos los ítems varios pues como siempre cada finalización de temporada el mes que viene viene la temporada bien ojo aumenta de ganancias de experiencia de combate haciendo profesiones han ajustado aquí han puesto unas diferentes tablas etcétera etcétera tal que ahora haciendo profesiones te suben con unos requisitos evidentemente depende del nivel que tengas de personaje de profesión y demás pues te van a dar experiencia de combate de acuerdo bien depende del nivel del personaje pues te dan más o menos pues ese golpecito de experiencia lo siguiente permanente sin cambios para ganancias vale permanecería ¿no? los que están no se han afectado por los siguientes momentos de vale algunos pergaminos que no de acuerdo la ganancia de experiencia de combate no se han afectado por el tipo de producto por el tipo de producto recolectado la cocina en masa otorga la misma cantidad de experiencia de combate que la actividad 1 vale tampoco para ir a una actividad de cocina otorgará un 10% de experiencia de combate de una actividad existosa para agricultura poda alimentación de plagas cosecha y cría todos otorgan la misma cantidad de experiencia de acuerdo reducción de puntos de contribución para ciertos nodos vale y nodos de producción muy muy necesario y que también lo sabíamos que había venido en su momento en otra plataforma como la pc y evidentemente la han ajustado o sea que puede que si tenéis alguno de los nodos tengáis puntos ahora muchísimos que valían una barbaridad tres puntos de contribución lo han ajustado no solo a dos sino que a uno también cinco a dos o sea muchísimos muchísimos nodos lo han ajustado bastante bien muchísimos que tienen a tres en los valles tal o sea que seguramente podáis tener puntos de contribución ahora fresquitos en vuestro cuadro de puntos de contribución ya veis de cinco a tres de tres se convierten a uno otros de cinco se convierten a dos pero sobre todo los de tres eran exageradamente altos mejoras en producción de trabajadores otra de la información que también en su momento dieron hace días atrás y lo informamos por aquí ya no van a ser de 24 horas van a ser de 8 horas vale las promociones los ascensos de los trabajadores luego una tasa de aumento probabilidad desde nivel 10 trabajador la tasa de éxito aumentará un 2% por nivel y pasará la prueba de promoción a la tasa a continuación una probabilidad bueno de 35 a 50 ejemplo de normal a AVI de 55 a 70 y de 80 a 90 de experta profesional ya veis ahí sube un tanto por ciento trabaja un nivel 20 evidentemente lo interesante es subirlo a máximo nivel vale y luego intentar la promoción eso está claro imaginaros de profesional artesano a nivel 10 10% nivel 20 de 20 a 30 nivel 30 de 30 a 50 y luego de experta profesional lo mismo o sea sube una barbaridad desde nivel 20 35 a 50 45 a 70 lo ideal subirlo a 30 y luego intentar la promoción cada 8 horas bien se redujo la experiencia requerida para cambiar la habilidad recordar que siempre era el 50% ahora es el 20% bien aumento la probabilidad de aparición de trabajadores profesionales calificados también una probabilidad dos veces más a este trabajador a profesional trabajadores también 1 con 4 bueno esa probabilidad que en principio pues unificó la probabilidad de aparición de trabajadores del mismo nivel gigante humano goblin etc para ser iguales todos iguales todos somos iguales ojo con el tema de los trueques que ha habido muchísimos cambios muchísimos muchísimos cambios aumento del límite de intercambio de artículos comerciales para trueque si ya están actualizados y hay una tabla aquí que lo explica perfectamente nivel 1 podríamos coger antes 6 ahora 10 nivel 2 en el NPC en el NPC del intercambio eran 2 ahora son 10 nivel 3 antes eran 4 ahora 10 nivel 4 antes eran 6 ahora 10 nivel 5 antes eran 4 ahora son 6 y los trueques de nivel 5 de gran océano vale antes eran 3 ahora son 4 también hay artículos de material terrestre de trueques cambiados han añadido algunos más o sea que se vienen al truque el culo de fuego escama de dragón piel de reptil lingote de hierro aloe y piel de oveja vale se redujo la cantidad de algunos elementos de los trueques de estos de aquí hilo de seda seda lingote de seda bueno las cantidades que se requieren se eliminaron algunos los hongos la verdad que era lo que yo no usaba porque no tengo los nodos de hongos activados el rastro del bosque tampoco bien se modificó la caja de apoyo del trueque y que se puede obtener en la opción explorar del menú ancla debido a la lista modificada de artículos bien se remanó el contenido de la caja de apoyo trueque que ya tuviste y seguirá siendo el mismo bien trueque especial mejorado se agregaron los siguientes artículos a la lista de artículos que se pueden obtener de trueque especial 4 tipos de accesorio humanos duo muy bueno 4 tipos de accesorio humanos pri monedas de cuervo 1800 a 2000 monedas de cuervo 1300 a 1700 pulsera cristal de obsidiana y concha de artura dorada se eliminaron artículos maderas de mejora de barcos en los trueques especiales y 4 tipos pri accesorio geranoa vale que precisamente si que cogí un geranoa de los últimos se modificó el nivel de mejora requerido de los siguientes accesos de grado azul para trueque especial también algunas mejoras y para sus intercambios se modificó con la probabilidad de obtener los siguientes artículos de trueque especial bueno una mejora importante ahora solo falta que suene la flauta y trueque que suene el trueque y se miraron los siguientes elementos de la lista de elementos necesarios para el trueque especial vale verdura gruesa tela de algodón la tela de algodón y la tela de lino salvo nivel 3 artículos comerciales a la lista de artículos necesarios para el trueque especial con la eliminación de los materiales de mejora de barcos de trueque especial ahora apreciar el mismo trueque especial independientemente de la cantidad de trueques vale misión para recuperar la navegación fragmento del mapa del tesoro roto después de la decisión del truque anterior la actualización de hoy trae mejoras a los elementos de las piezas de mapa del tesoro rasgado que se usan para mejorar las estadísticas de un barco para las piezas rotas del mapa del tesoro que solo se podían obtener a través de los cocodrilos de agua sálada se requerían piezas específicas para completar el mapa con el tiempo se acumulaban piezas del mismo tipo y por lo que hemos agregado una nueva forma de obtener piezas rotas del mapa del tesoro para evitar ese inconveniente pues básicamente es pues entregarle dos trozos de mapa y el removedor del musgo de la medida por tres al ro del ojo de oquilla para la misión bien repetible nueva pieza y objetivo entregarle a el ro y entregarle el musgo de la línea a el ro cada pieza del mapa bien caja de piezas bien 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 controles de la mecha de caza mejorados también la han mejorado se unificaron los siguientes registros en el stand del registro de estanterías bien las aventuras de bartali pues nada ningún cambio han cambiado a este archivo de comerciantes la salida de 61 el registro de 57 lo han ajustado un poquitito los viajes de rurrupe y de capras algunas modificaciones y tal bien vale el tema de los artículos vale se ha reducido una barbaridad peso reducido los artículos en la almacén del mercado central para ayudar a los aventureros pues bueno aquí a utilizar su almacén central de manera más eficiente hemos reducido el peso del equipo los accesorios y la mayoría de los demás artículos en una cantidad significativa ahora los elementos de equipo como armas armaduras solo pesan una quinta parte de su peso anterior lo veréis porque vais a la almacén central y si tenéis cuatro mil a lo mejor tenéis dos mil de peso solo y los accesorios pesarán una cuarta parte de su peso anterior además hemos reducido el peso de los objetos obtenidos en grandes cantidades al matar monstruos es decir las piedras las capras los elixires vale y aquí ponen una tabla pues todo ese peso que se ha reducido en todos esos ítems vale bastante 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 que se ha reducido o sea que tanto para llevar al personaje como la almacén central lo vais a a ver bastante bastante un montón yo tenía si tenía cinco mil y tengo la mitad dos mil quinientos de peso ahora bueno en cooperación con los vale se agregó una receta de alquimia simple para convertir elixir de grado verde alixir de azul bien pues básicamente se agregó esto así se agregó la receta de alquimia tres elixires de grado verde se puede convertir en un azul evidentemente algunos que nos quedaban por ahí que siempre en otros eran así pero en estos elixires no los teníamos todavía vale resurrección energía viento rapidez sello vale unos cuantos elixires pues se pueden convertir en el azul perfecto también recetas añadidas se ha agregado un método para obtener las semillas mágicas usando semillas especiales por la que ahora puede cultivar fácilmente su jardín cuando necesite cambiar sus cultivos y necesite cultivos mágicos adicionales bien 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 se agregó una nueva receta semilla especial más semilla misteriosa más agua purificada bien se aumentaron los espacios para temblar de dos a tres para temblar dos a tres espacios con la adición de la nueva receta de elaboración todas las semillas 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 cosecha de frutos misteriosos mejorada también bien se duplicó la cantidad de cada tipo de fruta producida a través de la cría de cultivos misteriosos pues unas poquitas más que salen en principio puedo tener entre 30 o 40 frutos a través de la cría de cultivos misteriosos eso está bien vale también modificado el tema de las fósiles de escamas de dragón mejorada para intercambio de consejos de vals lo ponemos en una tabla ya veis que ahora si lo queréis utilizar y tenéis esos fósiles de escamas de dragón 20 a 30 40 y 50 400 escamas vale de acuerdo los NPCs para intercambiarlo pues ahí lo veis Melia Heidel Calphion Tinova tal que así vale echaris un vistazo bien ojo con el accesorio este que había antes el de la nube este tal lo han cambiado y ahora es el capote a tri vale accesorio de nube y canje de piedra de nube de ensueño los accesorios de la nube se han cambiado a accesorio de capote del mismo nivel de mejora la recompensa ahora accesorio especial para el apoyo y al crecimiento de challenge se ha cambiado de un accesorio tri cloud accesorio tri capote de acuerdo vale bien accesorio capote a pen por otro accesorio intercambio accesorio capote a pen por otro accesorio capote la recompensa de misión de la nueva opción accesorio pin capote en la que puedes intercambiar el accesorio pen por otro accesorio capote se cambió vale tranquilamente limitado a una vez al día puedes cambiar el accesorio pen por otro accesorio capote del mismo nivel de mejora bien puedes hacerlo a través de yetina como todos lo sabéis tranquilamente bien unificar la experiencia y habilidad de mercenario mejora de vida de mercenario añadida pues ya veis que con esta actualización arreglamos una nueva opción diaria opcional en un artículo que puede otorgarle un beneficio de life experiencia de profesiones ahora los aventureros que disfrutan del contenido de life de profesiones y demás pueden optar por el artículo mercenario life para aumentar las ganancias de experiencia todos los días al igual que la experiencia de mercenario la vida de mercenario se puede reclamar de los desafíos y almacenarse para que se pueda usarlo cuando lo desee de acuerdo bien o sea que ahora se puede utilizar si queréis para combate o para profesiones y se pueden juntar tal que así bien perfecto quedar con experiencia de la habilidad bueno ahora pues oye los que estén bueno también la fórmula de alquimia que también se puede mejorar ya veis se puede obtener en los desafíos diarios ahora se pueden combinar a través de alquimia simple de la siguiente manera la fórmula de alquimia simple pues bueno ya muchos imagináis que alquimia simple experiencia de combate y experiencia de habilidad y experiencia de combate 2 y experiencia de habilidad 2 y sale la experiencia y se unifica básicamente bien se unifica todo evidentemente pues con la descripción adecuada tema de los monstruos monstruacos pues al parecer en ciertas zonas bueno aquí lo ponen un poquito aunque después de la actualización el tema de la clarividencia etc etc que se ha podido obtener mediante el bronceado bueno el cuchillaco de los monstruos subyugados con los efectos de gathering 2 hemos confirmado que los efectos de su nivel de maestría original también han estado influyendo bueno no tenía yo mucho yo lo hice sin ella en la tasa de obtención de objetos en lugar de corregir el la aplicación anormal de los efectos de nivel de dominio tomamos un enfoque diferente para mejorar el sistema una vez que una vez más al aumentar la tasa de caída de elementos mientras evitamos que su nivel de maestría original influya en la tasa de caída de eso se trataba bueno aquí el tema de navar quien esté por ahí pues la recolección 50 probabilidad cuchillo han aumentado y luego se supone que arreglado que no tengan que influir para nada la maestría básicamente evidentemente el cuchillaco importa y luego la tasa de incremento de probabilidad de obtener el balterraca vale bien el tema de las sicraya ruinas submarinas y proti mejoras en el botín con lo cual han aumentado ya veis 2100 en proti que tiene a 10500 sicraya 2350 6000 siguiente la tasa de caída también ahí de los pichacos de algunos ítems efectos adicionales con el tiempo vale luna submarinas isla padis poroti ya lo veis que puede hay hasta 5 niveles tasa que hay a 2% 4, 6, 8, 10 y aquí en sicraya bueno luna submarinas ya veis que opción de daño extra contra monstruos opción de daño extra contra monstruos reducción de daño reducción de daño extra contra monstruos reducción de daño ya veis va aumentando de acuerdo en esas zonas o sea se estáis grintando por ahí conocimiento evidentemente con toda la modificación hay algunos NPCs por ahí hay que ir a ver si luego voy para allá todo el tema de ojo de quilla puesto rá la ubicación al mismo borde del gran océano puerto rá ha sido recientemente reabatizado como puerto de nambo la puerta de entrada a la tierra de luna bueno los NPCs de lo que antes eran puerto rá ahora han sido enviados como delegación al puerto rá o ililla bien el ojo de ililla o guilla o como lo que llamáis no puedes acercarte al puerto nambo hasta que se libere la tierra de la luz de la mañana vale vista previa del mapa mundial bueno uy si pincho pincho lista previa supongo que será el mapa que os he dicho el que el otro día estuvieron diciendo ¿no? lista previa es ahora antes y eso es ahora habrá que ir para allá o que pasa bueno todos los NPCs monturos jardines ubicación en el puerto rá pues evidentemente pues se lo han de echar ubicados en el vale en las zonas ojo de de inquil a esta de elquilla con la relación nuevo territorio el antiguo bien se ha trasladado al ojo de bien de inquil resuficiente la colonización ahora lo ubicará en el ojo de inquil en lugar de puerto rá o la isla lema se espera como un número de aventureros frecuente en el ojo de el king mientras atraviesan el gran océano como resultado los residentes de ojo de inquil también están preocupados por un aumento repentino de forajidos bien básicamente el ferry de una trajo de puerto rá necesitas reaparición por otro lado bien cambio ciertas regiones evidentemente territorio pirata puerto rá y demás hay que ir a echar un vistacito por ahí aunque el mapa ya sale y el almacén que tenemos en ojo de inquilina con NPCs nuevos y traslados por allí que hay que revisarlo ir a explorar eso por ahí bien con todo lo que evidentemente los criterios monturas, jardines transbordos todo el portal que teníais pues han cambiado los NPCs islas varias los fondos los monstruos bien todo evidentemente el conocimiento y todo mejoras en las misiones de navegación diarias muchos aventureros que desean fabricar una carraca la lista de misiones de navegación diaria se han señalado como las misiones de requisitos previos pueden causar inconvenientes al extender las rutas de navegación para resolver este problema eliminamos los requisitos previos para las misiones de navegación diarias para que puedas planificar rutas de navegación eficientes y abarque todos los objetivos de tu misión a la vez además ahora puedes recibir todas las recompensas al completar estas misiones en lugar de seleccionar una recompensa una recompensa una recompensa ¿vale? bien perfecto las siguientes misiones aceptarles y progresar sin completar las misiones de requisitos previos vamos ¿vale? estas diarias de luna vieja diaríacas se han cambiado los objetivos de las siguientes misiones y sus recompensas ahora coinciden con las misiones normales de monstruos marinos ¿vale? 1 a 5 experiencia tal cual y lo que sacabas bien también el tema de los trueques recordar esas diarias de Damiquel o Ramiquel o como se llame 5 y 10 es verdad los trueques lo que os drogaban ¿vale? así que soy yo alguna vez bien se pueden saltar las escenas tutoriales ¿vale? tanto si no lo habéis hecho en vuestra vida el juego como si no lo podéis pasar saltándome guerra de conquista guerra de nodos materiales de actualización del anexo de la guerra conquista unificado lo han juntado ¿vale? para que lo podáis hacer autoridad ampliada para habilidades de gremio se cambiaron las habilidades de gremio comando para reunir el cual pues lo pueden hacer los secretarios bien posiciones gremiales con autoridad antes maestro consejero del gremio después maestro del gremio consejero personal secretario bien algunos fondos efectos de escena que se han cambiado en Calphion para disminuir las interrupciones mientras navegaba automáticamente con su montura la interfaz ¿vale? usuario se cambió parte de la interfaz de usuario que muestra una vista previa al contenido de BlackTaser ¿vale? interfaz de usuario se mostraba a los eventos que alcance en cierto nivel y encuentre una zona segura también se ha muestrado el interfaz de usuario se ha cambiado 52 a nivel 57 el contenido de su muestra de interfaz de usuario se ha cambiado y se ha marcado un icono de nuevo se actualizó la información de habilidad del gremio con respecto a las posiciones del gremio autorizadas para usar dicha habilidad se mejoró la alerta también el inventario de caja para que bueno nada el tema de inventario y se mejoran las condiciones y los requisitos para la habilidad de gremio comando para reunir para ser más claro sistema el tema de los cambios de transporte de personajes de un sitio a otro vale pues ahora se puede hacer cada 20 minutos bien y los ajustes de las guerras de nodo conquista voces mundiales evidentemente se ha ajustado a una hora debido al final de horario de verano tanto en Europa como en NA de acuerdo si se modificó para que el secretario del gremio y el personal del gremio ahora puedan editar la introducción del gremio y administrar el libro de visitas del gremio la optimización del servidor se ha precisado al obtener recompensas después de derrotar al vale de acuerdo modificado algunos problemas de atuendos como siempre movimientos gestos problemas de sonido algún reproducción mostraba una habilidad incorrectamente dracán y aguardiente mermago siempre goza algún problemita bueno sobre un problema por el cual el secretario del gremio no podía invocar al jefe del gremio del al si al jefe del gremio bueno se me refiere a las misiones de gremio vale los jefes mundiales que se puede vale antes podía ahora ya arreglado debería haber puesto a ver tenía la posibilidad pero parece ser que no algún problemita también en fechas y horas cantidades anormales en ciertos problemas en lutuka vale algún problema también la cantidad de plata que se muestra la interfaz de usuario de gestión evidentemente siempre hay alguna cosita algunos npcs incorrectos también producción sin puntos de contribución invertidos también algunos arreglos que había algún problema colección de artículos también algún problemita por ahí alguna descripción que no se mostraba correctamente y poco más lo de siempre no el problema por el cual establece el nombre para un trabajador no funcionaba según lo previsto bueno algunas cosas mínimas algunas cositas mínimas algunas cositas mínimas siempre son arreglos puntuales que muchas nos damos cuenta y otras lo ponen ahí y a veces pues ni nosotros nos hemos dado cuenta porque no hemos coincidido con esos errores hasta aquí las notas evento todo lo nuevo y siempre en abril va a venir más cositas tranquilidad todo lo que estáis ahí veniendo cuando viene en abril vendrá nueva temporada personajes etcétera etcétera con todo lo nuevo y algunas cosas tier 5 etcétera etcétera que estamos ahí pendientes de otros contenidos y vamos a ver lo que vamos a ver un poquitito diariamente jugando como siempre todo lo que nos han metido y lo que nos pueda interesar o no pueda interesar os leo en la caja de comentarios si no sigáis el canal ya estáis tardando en esta la mejor comunidad de Black de ser consola un abrazo nos vemos pronto con más directos y más vídeos adiós chao chau 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 ¡Gracias!